En la Alhambra de Granada En la belleza de este mundo nadie nos la va a quitar Hoy se engendra un hijo y mañana el sol saldrá Y aunque levanten sus muros en el nombre de una fe Siempre acude el agua el que muere de sed Ya sabemos que hay muchos soldados que nos quieren disparar Se puede ser libre o ser esclavo Cada uno es cada cual En el suelo con Red Butler en coche con Bonnie and Clyde Volando con el gran Levowski Regresando con McFly Una noche en Casa Blanca Conspirando con Rick Blaine No con Lawrence en Arabia Junto a Charles Foster Kane La belleza de este mundo nadie nos la va a quitar Todo sueño vivo se hará un día realidad Y aunque destrocen las voces con el ruido de un misil Siempre con el barro podremos reconstruir Ya sabemos que hay muchos ministros Que censuran por ahí Y el que les dirige es un obispo De ministro a maniquí En la libre de mi barrio en el internacional Navegando en el barco Aquarius con los héroes de la mar En los que gozan la vida En los que mueren de amor En los que luchan como hermanos En los que saben decir no La belleza de este mundo nadie nos la va a quitar Es nuestro delito el querer vivir en paz Y aunque vengan con sus leyes, sus sentencias, su pudor No nos gustan vallas pero sí hacer el amor Ya sabemos que hay mucha bandera Bondeando por ahí De todos colores y de telas Para cada pedigrí Con mis hermanos poetas Con los que siempre te dan Con los que nunca se vendieron Y los que dicen la verdad Nunca con los mal nacidos Que te quieren redimir Pero en mi casa es bienvenido El pecador que va a morir La belleza de este mundo Nadie nos la va a quitar Un vino con cuerpo y un conejo pa' guisar Y aunque crean que el disfrute Siempre tiene un interés No estamos en esto Para dar cuentas a usted Ya sabemos que hay mucho banquero Estafando por ahí No veré yo el día en que su espejo Me conteste guapo a mí En la segunda No es la verdad No es la verdad No es la verdad No eres la verdad No te nada